Perfecto, ahora si vamos con la parte, no sé si será la parte 7 o la parte número 20, pero estamos metiendo bastante Zelda Lens Awakening, lo vamos a terminar en algún momento, y estamos acá, estamos adentro de un dungeon desde la semana pasada, el cual, ahora les explico bien, era bastante complejo porque teníamos nuevas habilidades, ahí voy entrando, Torre del Águila, y me acuerdo que me perdí bastante, ahora que me acuerdo me perdí bastante en este dungeon, ay no sabía que hacer. Bueno, voy a estar un ratito tratando de descifrar este dungeon, ¿por qué? Porque pasa algo muy loco, hay zonas a las cuales no puedo acceder, me acuerdo ahora, ok, voy a intentar, quiero acordarme los controles y con el L, con el L, con el L, va por acá, esto estaba cerrado, Trudat, ahora, ah, pero por acá puedo, no, no puedo subir. Estoy pensando, si me dan bombas, podría lanzarlas, me parece, eh, a ver si puedo hacerlo. Hola, muy bien. Van que un chiquitito. Wow, me pegué a clap, fue eso. Me falta un diamante para poder activarlo y que se bajen las plataformas estas. No sé dónde está ese diamante, me estoy perdiendo todas las vías. Man, es re complicado este. Me acuerdo que era difícil este dungeon, estoy, es uno de los últimos. Pero no estoy encontrando dónde tengo un diamante para poder bajar las plataformas esas acá. Ah, ahí está el diamante. Ahora, ¿por qué tan ranza el juego lo pusieron ahí? Acá no tengo mapa, o sí. A ver, sí tengo mapa. ¿Podría bajar por acá? Acá, acá a la izquierda no se puede pasar. ¿Podría bajar por acá que no fui yo, me parece? No sé qué impedimento tengo acá, seguramente son... Si son bloques, me pegó un tiro en los huevos. Paso de pedo. Sí. Paso de pedo. Acá tengo un impedimento, sí. Ven, son bloques. ¿Cómo hago acá? Debe haber algún ítem que tengo que usar. A ver. Toco una canción. ¿Esto me teletransporta? ¿O levantaba alguien? No. A la entrada no. A ver, voy a cambiar la canción. Perdón. O me faltará alguna canción, ¿no? No. Ven, acá está el problema. ¡Ojo! Pero no me di cuenta. Se puede saltar acá, parece. Ay, pero yo soy... ¡Bien! Ay, no te lo puedo creer. Creo que era esto, ¿no? El otro día, la vez que lo estaba jugando, estaba re dormido. Ah, esperen que quiero sacar ese botón ya. De... Del salto, porque... Tengo así los configurados los botones. El salto lo tengo en la X y la Y la tengo en la Karina. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Ahora por acá abajo. Ay, la otra vez, les juro, chat. Estuve. Como... ¿Cuánto? Como una hora acá adentro, sin saber qué hacer. Ah... Bueno, acá lo bloqueé. Pero puedo pasar. Pero podía pasar igual por la derecha. Dios. Pero es que soy, ¿eh? A ver, voy a volver. Y voy a tirarlo para abajo. Ahora sí vamos para la izquierda. ¡Estamos avanzando! No se puede tirar para acá. Tampoco. Lo que quiero saber es cómo se tienen esas columnas. Como que tiene algo roto abajo, ¿vieron? Pero no se puede... Estos bichos son nuevos. Ah, le tengo que pegar a los tres. Wait, 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 wait. ¡Le erré! No se puede. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Espera un segundito, estaba respondiendo algo de gozo. Me están cambiando las cosas, ahora tengo la brújula, vamos a ver dónde está la melodía. ¿Dónde está la próxima melodía chat? Ok. Ok. Perfecto. A ver, por acá, a la izquierda. Parece un Kirby eso, man. Es medio tétrico, pero creo que lo podía matar así. No. ¿Puedo saltarlo? No, tampoco. Por acá tampoco puedo pasar. Ahora, al medio no puedo ir. Necesito cambiar de lugar. El piso color rojo lo tengo que cambiar. Ahora no puedo pasar. A ver bien qué es lo que tengo que hacer. Ok, tengo para subir por acá. Así que vamos a subir. No, de acá vine. Bajó. What? Está todo bloqueado. Creo que voy a tener que volver. Acá también está bloqueado. ¡Ah! Uy, estos enemigos no los puedo agarrar o algo así. No, 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 no. No se agarra. No, no, no. Flashé porque... Ah, pero ahora yo puedo volar. Me olvidé de eso. Ah, no, pero necesito el pájaro para volar. Sí. Perdón, estoy pensando un montón de cosas de cómo resolverlo, pero no encuentro la vía adecuada. Me parece que obviamente debemos ir para acá. Me falta... Me falta girar los... El diamante. O sea, tocar el diamante una vez y volver para acá. Que no sé si se puede pasar acá. O sea... Tengo ganas de probar esto también si... Le arré. Dios. Bueno, le arré otro. Esperen, no. Vamos a bajar. Paso por acá. Mmm... Acá izquierda no puedo ir, ¿no? No, no puedo ir. Acá sí. No investigué arriba, así que... Vamos a hacerlo. No, sí investigué acá arriba. Miento. Sí, esto ya lo hice. Eh... Vamos por acá. Voy a tratar de investigar esto. Bueno, está Chanka, ¿todo bien? Bienvenido en el stream. Vamos a activar esto y volver. Porque si no... Ah, fuck it. Esto es grave, boludo. No hay forma de entrar. Guau. O sea... Se me trabó el pati. Porque es como que tengo que... Tengo que ir para arriba. No puedo volver por acá me parece Vamos a intentar el otro lado Vamos por acá Vamos por arriba No Tratando de deducir por dónde podría ser El... Tengo que pasar sí o sí por acá No tengo otra alternativa El problema es que no puedo tocar el diamante Bueno, si toco el diamante No me deja acceder a esta zona O sea, me traba esto Y me cabe No te voy a caer ¡Oh! Menos mal que nos caímos ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡No! ¡Qué buena mecánica, amigo! A ver si puedo descubrir otra zona así yendo por arriba ¿O podría saltar entre estos? A ver Espera, espera, espera Me hace mucho mindblown esto ¿Yo puedo entrar acá o no? Creo que no puedo entrar acá No, sí puede entrar ¡Wow! ¡No! Es la parte... Es la parte de abajo que estaba recién O sea, el tema es ¿A dónde tengo que ir? Ahora me bajé acá So, si me caigo Voy a la parte de abajo Y... ¡Ay! Es un quilombo Es un quilombo Encontré esto Perfecto El pico Del lorito Ahora La cuestión es esta Es como que tengo que ir al piso de arriba Activar el diamante Para cambiarle las plataformas estas Que son de colores azules A las rojas Y caerme a propósito Para caerme sobre las azules Que había cambiado arriba Es un... Está muy bueno O sea, el diseño de nivel A lo que voy Esto es subju... ¿En serio ha sido original? Es un juego del año... ¿Cuánto? ¿Noventa y cuatro era? Mano A ver... Sí Voy a cambiar esto Y puedo subirme a propósito O sea Ah, muy bueno A ver Y ahora vuelvo para allá Ah, no puedo volver Con las... Ah, claro Me tengo que ir del otro lado F en el chat No puedo subir acá Podría... Ah, tiene que haber Una forma de subirme Del otro lado, man No, por acá no puedo pasar Voy a intentar Ir a otra zona Que me deje subir A ver si por acá abajo Es la zona ¿Qué zona? Tu cabe... Zona Esa zona, chat Por acá no puedo subir No, bueno F Me parece que no hay Mucha más mecánica Para... Ahora Ahora, para acá arriba No fui El camino para subir Arriba es por acá F en el chat A ver, espera, espera Voy a bajar Voy a bajar Dios mío Siempre me como Me bateo esto Ok Dios No para arriba Esos niveles como que no me hacen nada Pero... A la vez son heads Bueno Me parece que la mecánica Hasta acá se quedó Eh... Y es más Volví atrás Porque tengo que hacer Toda la vuelta de nuevo Y me quedé trabado acá Sí, me quedé trabado acá F Debería haberme quedado En la parte de arriba Que podría resolver Más cosas, creo Vamos a volver Esto batea un poquitito Bien Vamos a ir por acá Y ahora sí Eh... Claro Acá puedo pasar El tema es... Ah, espera, espera, espera Ahora que tengo el pico Del loro Acertijo que ha resuelto Al caer los cuatro pilares enteros Claro El tema es cómo los tiro Me tirás un... No, no podés tirar eso Ok, el pilar Me da la sensación Yo intenté ir así Y no lo tiré Voy a probar de vuelta Por ahí estaba Bug O qué hice yo Pero me da la sensación De que... Estaba bien A ver, a ver Chat Ok, lo voy a empujar No se me ocurre con qué No lo puedo tirar Eso tampoco sirve ¿Se tendrá que tirar Con esta pelota? Ok Igual se la lancé La pelota En la anterior stream Me parece Y no... No surtí a efecto Ya lo sé Vida No pasa nada Todo bien La otra vez No se cayó No me acuerdo Que lo había tirado Bueno, es con esto Adiós Me parece que no... Me parece que lo que hice Fue apoyar la pelota En vez de tirársela Era con esto Me parecía Me parecía Que estaba bien yo Estás retosqueada ahí ¿Te puedo ayudar Con el toro del escudo? Sí, 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 sí Ah, uh Pará Pero eso es un quilombo Si tengo que pasar esto Por acá A ver si puedo... No creo Si se puede tirar acá A la esquina Es God Ok Levanto esto Y no me la quiero olvidar Claro Tengo que tirar todas Sí o sí Bien Me caí No te caigas No Perdí todo el progreso Chat Estúpidamente Hola Fritza Vamos por acá Se escucha bien El juego está Muy fuerte Creo que está bien Hola Tiri Bueno Voy a acelerar la wea Estoy Descifrando Cómo se resuelve Esta cosa Hice un quilombo A ver ¿Qué va la wea acá? No No, no volvió Menos mal que no volvió Porque si no Me estaba cortando Las pelotas No Pero quedó buggeado ¿Cómo levanta? Ay Menos mal que se puede levantar Hermano Ok Bien El segundo Perfecto Me faltan Dos más El otro ¿Dónde estará? Voy a ver el mapa Ah No lo muestro el mapa Bien, gracias juego Sería bueno que lo muestres Igualmente tengo que romper esto acá Para pegarle una vez Así cambian las plataformas Viola Me llevo la bola A ver si acá hay No Esta plataforma la rompimos Acá no hay plataforma Venga A ver No la quiero No la quiero No la quiero Cagar Abajo Ayer No, ayer estaba en una reunión Perdón Y yo hoy mismo Me había olvidado Que tenía esa reunión Me lo avisó el celular En el último momento Pero si no me resumaba Me reperdí eso Claro Claro, este lo tengo que tirar Ahora ¿Cómo Carajos Paso? ¿Se escucha bien? Thank you Esto no lo puedo empujar Este tampoco puedo empujarlo Este tampoco puedo empujarlo Este tampoco puedo empujarlo Qué rancio este juego Dios Por acá ¿Cómo paso ahora? Espera, espera Este cuartito Entré alguna vez Me parece que el cuartito Se entra por acá Bien, voy a irme por acá No No puedo irme por acá Ah, pero Tengo ganas de probar Si tengo Y si Espera Este cuarto está acá Este cuarto lo tengo que resolver Es acá abajo Así que ¿Me puedo llevar esto? Espera A ver que me da eso Nada Bien Nada A ver si me puedo llevar la bola No me puedo llevar la bola F en el chat ¿Me la puedo tirar Adentro para que baje? No No puedo hacer que baje Ok Intentar correr esto No se puede Me jodés que no se puede Vale Para mí tengo que venir del otro lado Y tengo que hacer todo un quilombito Yendo por abajo Me parece que es así No, por encima de eso No No se puede Tengo entendido A ver No, no No puedes saltar Y tirar a la vez Si la tiro acá La La baje Y F No quiero perder la bola esta Que es un quilombo Pasarla de lugares A ver si va esto Eh Las otras de madera Las maderitas No, no, no Creo que no se puede Ahora voy a probar Espera, espera, espera Vamos para abajo Eso quería hacer Es para abajo Pero está bloqueado Acá camino Está bloqueado Bien, me acuerdo Tengo que volver todo Me parece O A ver si me tiro A ver, espera, espera Esto funciona No La pelota se queda arriba Va No se que es Bola Lo que sea Me cabe O sea No puedo No puedo llevar La otra zona La pelota esa Para Saltearme Una parte del mapa Si es que pudiera ¿No? Así que bueno Las ideas Oh Esto no lo agarré nunca Porque nunca bajé eso Usted está en el escudo Espejo Y ahora puede reflejar Los rayos Esto no Obo Ah, me lo reemplazó El toque Tipo A ver Si, me lo reemplazó Solo Podés ¿Quién me tira rayos Acá? Acá necesito una llave Que no tengo Ok Necesito la llave Acá abajo Es un quilombo Es un quilombo Acá le tengo que pegar A esto Si, si Acá Vamos así Vamos para arriba Y la pelota Volvió a su lugar Y me olvidé Pasemos, pasemos, pasemos Va Ah, le pegan encima A Naisu El problema es acá Porque tengo que pasar Si o si de este lado O por abajo de todo Pero por abajo de todo A ver Espera, espera, espera Voy a pasar yo primero ¿Ahora está abierto? Ah no, si Por acá abajo está bloqueado Acá Este es mi gran problema Esta parte bloqueada Si estuviera abierta Ahora Ahora, van acá, van acá, van acá Ah, pero puedo pasar Por el costadito ahora Con rojo Ah, wey, 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 wey Wey, 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 wey Creo que encontré Creo que sé Lo que hay que hacer Pero Seguramente voy a tener 10 IQ Y no va a estar bien Lo que estoy haciendo Ah, wey, 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 wey Se puede Ok, ok, ok Van acá, van acá, van acá ¿De qué? ¿En qué momento Yo giré las cosas? Espera Esto no lo puedo tirar Tengo que cambiar Esto A naranja Y de acá arriba No se cambiaba Qué dungeon más Hinchas huevos Pero bueno Sé que estoy cerca del final Y no me molesta tanto Pero Por lo menos tengo la pista De que tengo que romper Esas plataformas Pensé que no se rompían Ah, igual tengo que Ok Tengo que bajar por acá Activarlo acá Me olvidé de esto Acá abajo Siempre me olvido Ahora el problema Es que no puedo pasar por ahí Eww Eww Pará, pará, pará Es buena La idea de Fritz Me ayudó Les explico por qué Porque puedo traer la bola Hasta acá Tirarla Por estas cositas Me parece De la parte de abajo Pero ¿Dónde está la bola? ¿En qué arriba? Oh, ¿dónde está la bola, amigo? Ah, no Está acá Y yo Se puede ver en el mapa Menos mal Que se puede ver en el mapa Amigos Rico cumple O sea Mi idea Es llevar la pelota Tirarla donde está El Oh, no Pero acá está bloqueado ahora F Man Te caga todo Ahí va Me pegamos acá Volvamos Tengo que meter la bola acá Y tirarla del otro lado Voy a obligar Voy a forzar a que se resetea la bola Así que se resetea cuando bajas Creo que se resetea cuando bajas No voy a cambiar nada Voy a cambiar nada Es un Kirby Mal Este bicho ¿Qué onda Nintendo Chorándose a sí mismo En un jueguito? Es re Kirby Este bicho ¿Vieron? Es un Kirby Malo Es el Multiverso En el cual Mario Es pescador Luigi Su hermano No sé qué carajo hace Pero se rasca la chota Como en el Como en el Super Mario Bros ¿Viste? A no ser que tengas Un Player 2 muy bueno Pero acá Acá está Luigi No me acuerdo que hacía Yo no me acuerdo Me acuerdo que Mario era pescador acá A ver Efect Ah This is what I've got to do No Para abajo A ver si puedo reflectar Esa wea que molesta mucho Ah La puedo defender ahora Porque el otro no podía No podía No podía bloquearlo Bien Creo que no podía Ay no La retrabe a la bola No La retrabe Chat Creo Creo que Igual debe tener una solución Pero No sé si llegaron a verla Pero estaba abajo de todo Y no sé si lo estaba tapando La cámara O sea Está entre medio De las partes De los bloques azules Celestes Como sea Oh Dios mío Dale juego Dame una juego Como esto Lo sacamos A ver si salgo Y dentro del dungeon Se resetea Veamos Veamos ¿Ustedes qué dicen? ¿Funciona o no? Se reinicia todo Si tuviera este pajarito adentro Para volar Sería OP Tipo Me salteó todas las partes Esa ranza Pero no me deja entrar con esto A ver Voy a ver el mapa Creo que hay una forma de Subir las plantas Se resetea Let's go Menos mal Menos mal No 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 Era imposible O sea No era probable que entre ahí Porque para entrar ahí Necesito Eh Creo que podía hacerlo igual De alguna forma medio bizarra Pero bueno Si se reseteó Vamos Uy Che Saben que me perdí El comunicado oficial Acerca De De cómo estuvo la cosa Con el tema del COVID Se fue Todas las fases Están hablando Hay tanta información Que ya Me confunden ¿Cuál es el oficial? Hay gente que tira Debería volver a fase 3 A fase 1 ¿Qué tal cosa? ¿Qué pasa? Los horarios de la noche ¿De las 7 de la tarde? ¿Se va a poner? Fase 3 Ok 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 Quiero ver si esto está bien Esto es lo que tiene que hacer Espera Ahí está No me quiero equivocar No La cagué No la cagué No la cagué todavía Espera No la cagué todavía Ya está Ya está De 10pm A 6pm Prende stream Voy a Wait No Así no Tengo que tirar esto Para acá Y Y Como me gusta Resolver cosas En el Link's Awakening Me siento Re inteligente Chat No, 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 no Después vas a YouTube Y un nene Es el diseño que lo pasó En menos de 2 minutos Y yo estoy acá Hace media hora Es una cagada Cuando vas Y dice Uy, me sentí re bien Pasé el primer jefe Dark Souls Y estuviste 4 horas Pero después vas y chequeás Hijo de rey mil Ah, pero no puedo volver Juego más rancio No existe, ¿no? Juego Chat Juego ¿Qué pregunta? Ah, pero puedo Podría tirar Y volver acá arriba Y bajar por acá Ok Si existe la posibilidad Y funciona Vamos a ver Vamos a ver Si esto funciona Ok Ok Si esto funciona Es tipo Ya está Soy Futuro matemático Chat Aunque me iba mal En matemáticas Ok Ok Wait Ah El truquito Ehhh Ehhh Si No 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 700.000 de IQ No Que siga No Exagerado Bueno Acá no tengo Chatá FMQ Comparte ese frisa En este chat Buah Re que yo lo atreví Jajaja Todo junto Donde aprendí esas palabras Usted Ah no Me va a tirar Ay no Me tira del mapa No sé De que está hablando Usted está loca Jajaja 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 Al final Para que me servía La pelotita Para pasar al otro lado Para acá Para acá Para acá Ah Tiene que romperlos Tiene que romper los huevos Decía Buah No Che Para acá Se me resistió Todo A ver Se me resistió Toda la hueva Me parece Si Ok Va 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 Ahora Si Voy a hacer De vuelta Lo mismo El bicho Ese no sé Cómo matarlo Puede ser Que lo pueda Stunear No La cagué Me olvidé de esto Metí el salto Retarde Ahí Vamos Claro que sí No me roben los ítems No me robo nada Por suerte Creo que no me robo nada Igual No me robo nada Comete esos bichos Si Dejas que te coman Por mucho tiempo Te empiezan a robar ítems Si Creo que Si 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 Pero lo tengo que activar acá Tengo que hacer este truquito Primero Tengo que estar en la naranja Activo así Tengo que hacerlo desde acá O sea Activarlo acá Y bajar Así Es muy loco Porque yo puedo hacer esto Pegarle Pero no me deja salir No sé Pero si tengo este ítem A distancia Puedo hacerlo así Tengo que hacerlo a propósito Hoy Ahora el problema Acá hay Es para bajar Para subir esto Nunca vine acá creo Ok Vamos a ver Vamos a investigar esta zona What Nunca vine acá Menos mal que me metí por ahí A ver Esto es nuevo Otro miniboss Ok A ver Piltrafa ¿Crees que puedes derrotarme? Tropa Retiren esta basura De mi presencia Espera 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 ¿Crees que me ha animado Toda nada Que te enseñe Bamboo ¿Esto me teletransportaba? Creo que me teletransportaba Sí El otro Va No le hacía nada Me parece ¿No? Estos A probar Tendrás que esforzarte mucho más Como no solo que dejes vivo Podré seguir llamando secuaces Para que lo ayuden Así que prepárate para el enclenque Ok So Me van a atacar uno a uno Ok F Claro Tengo que pegar a todos Tengo que hacer super golpes A todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Ah Están en orden Listo Era fácil Es fácil Tengo que tener un buen orden Y buena defensa Uno Dos Ok Es un globo De la derecha Uff Bueno Me tengo que acordar todos De donde vienen Este de acá A la derecha Abajo Dios Tiene que ser perfecto Uy que paja No Me perdí uno No pensé que el de abajo Era el tercero Este Este más ordenado Me parece No Mano Que si spameo Veinte mil veces Onda como loco A ver Ojo El chabón Lo tiene que pensar Como chistero Think Think Pero ¿Quién te crees que eres? Entre esas criaturas Estaban algunos de mis mejores amigos F Tus amigos Me la vas a pagar Jamás olvidaré Esta afrenta Le spameé durísimo El loco Se les spameó F Ok Y para qué hago esto ¿No? O sea Todo el quilombo Para no Quemarme Puedo vaquear al principio Por eso Están los mejores amigos Porque si se tiran De una cascada ¿Vos qué haces? ¿Te tirás en la cascada? Pero no mandás primero De tus amigos Pero es rancio El pie Es tipo Ustedes Tírense 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 Pero ustedes vayan primero Yo no A ver Bien El problema que tengo Ah Pero yo soy Pepeaclap Ya me di cuenta Ya me di cuenta Un poco tarde Pero me di cuenta De que es lo que hay que hacer Vamos a activar Entonces El color Como estaba Voy a dejar el color Como estaba Acá hay un secreto Supuestamente Si corro esto Será Algo con esos pilares Tiene que ser Me parece Sabes que en la vida Puedes tomarla Una vez Que tóxico Claro Ven Tengo que subir Para acá Tirarme acá A la izquierda Y seguir Para arriba Bien Me siento Re inteligente Chicos Me hace sentir Muy inteligente Ahí está Pasamos por acá O Acá me falta la llave La roca Tiene una cerradura No se puede pasar Voy a pasar De otro lado Acá Ahora va Ahí está Acá se El problema Es que tengo acá Bloqueado También Viste Está muy buena Ahora Ahora tengo Un gran problema Chat Como paso La parte de arriba Ah Pero No, no, no Igual voy para la otra parte Voy para la otra parte Creo que voy a volver Acá más tarde Porque primero Quiero romper O matar A este chabón Ahí está Denme corazoncitos Gracias Gracias Ok ¿Cómo Ver No puedo empujarlo Ahí Ahí hay una pared Para romper Y se re nota Háganme acordar Cuando esté al lado De esa hueá Ah Wait 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 Va acá Va acá Pero ¿Cómo? Claro En ese cuarto Nunca entré Creo que tengo que dar Toda la vuelta Y recién voy a poder Resolver esto ¿Puede ser que lo tenga De matar con la ola? No 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 Me tires Si es así Me muero en la angustia Chat No 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 Eso por tóxico Me pasó Ah No Mano Listo No era tan complicado Al final Yo me estaba haciendo complicado No era tan complicado Tengo una llavecita Tengo una llavecita El nivel tiene dos llaves ¿Y cuánto vamos de nivel? Creo que vamos jugando como una hora y media De este nivel Y en el anterior stream estuvimos dos horas Así que De este dungeon quiero decir Ah Uptime Creo que es el comando Doble Ah Pero tengo que romper Tres paredes parece acá A ver Hijo de su madre Mirá donde está esto No lo puedo tirar acá Tampoco puedo bajar Bueno Voy a dejar esto acá Porque me da la sensación De que tengo que hacer algo así A ver Uy de estos No Te hacen volver Mano No No Está bien Hicieron volver No sé por dónde entré Chat Ah Pero tengo un TP Hasta el enemigo Voy a aprovechar el TP Creo que tengo un TP Está adentro A la entrada Y desde la entrada Me TP a cualquier parte Pero si no me pierdo Después adentro de este dungeon Me pierdo Voy a hacer así Puedes tocar eso Ok Not bad Ah Estamos bien ¿Qué estaba pensando hacer acá? Ah no Acá no tenía que hacer nada Ya me acuerdo Lo que tenía que hacer Vamos a subir para acá Me estoy sirviendo mate No me peguen Llave ahí ¿Dónde? Ah Para colocarla Al principio decís Acá truco Voy a colocarla acá Es que estaba pensando Estaba pensando No sé si hacer esta llave Igual es necesaria Pero Me golpeo esta llave ¿No? ¿Será que la tengo? No Va acá Va acá Tengo que venir con la pelota Y tirarla en alguna parte Acá me parece Me parece Me golpeo esta llave Vamos a ver si sirve No Malo Yo le pegué Bueno Hice lo que quiso el juego ¿Cómo vas? Fede Todo bien Bienvenido al stream ¿Qué se cuenta? Chicos Prendí un poquito más tarde Pero les comento En el chat Para lo que están Comando Horario Modifiqué el horario Para levantarme O hacer el stream Más temprano Eh Mañana Vamos a hacer Empezar a hacer De lunes a viernes A las 10 am El miércoles Y el sábado Son libres ¿Qué quiero? Por ahí prendo El miércoles A las 10 am Por si estoy Me maneja una semana Con algún juego O algo así Y el sábado Es libre El sábado Tengo que trabajar En la mañana Pero Si quiero Pinta un stream En la tarde Es un quilombo De explicar mis horarios Pero bueno Simplemente En la semana Exceptuando los miércoles Me van a ver a las 10 de la mañana Así de simple Siempre Y los domingos Estamos después de la tarde Ah no Pero te diría por eso A las 6 de la tarde No 4 pm Esperá Está mal eso Dice 4 pm Y en realidad es Eh 6 pm a la tarde Edit com A ver si va 6 pm MT-3 Ahí está Tengo Está andando Medio nefasto Twitch Se me está grabando Bastante ahí Vamos a proceder Por acá No sé Deberíamos subir ¿No? Me falta saber Dónde están los pilares By the way No sé si esto Baja ¿No? Sí bajaba ¿Para qué Quería bajar? Querría bajar acá Esto no lo puedo bloquear Ah pensé que podía No puedo Esto no lo puedo correr No hay ninguno Que se pueda correr Posta Y encima del otro lado Hay un pilar Bueno Algo que tenemos Que resolver acá Estoy tratando de pensar Cómo hacerlo A ver si tengo que llevar Esto para acá Creo que ya lo rompimos Ok Van acá Van acá Van acá A ver si puedo hacer esto Es muy loco Quería tocarle otro botón Y No puedo Ahora ¿Con un flechazo? Tampoco llega ¿Tengo bombas? Sí Voy a probar bombas acá De camino Esto de Esto es bicho de acá A ver ¿Hacía algo? No Que me tiran ¿Cuál es la baldosa Que me tiran? Ah Si me desbloquea algo Podría ser Voy a traerla hasta acá No Creo que la caí Por acá Tuve mucha suerte Man Que justo caí acá Porque no lo pensé Bueno Perdón No estoy tan ilusionado Por las caracolas La verdad que Tiene tu cofre Allá Está Muy 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 Bien diseñado El nivel este Chicos Siendo en esto Me Por suerte Le estoy encontrando Un poquitito La vuelta Pero Adiós Ah No Bloqueado F A ver El Kirby Malvado A ver si esto me tiró Otra pista Creo que no me tiró Otra pista Si alcanzas El cofre A lo alto Intenta caer Hasta el último Ah Hasta el De un gran salto Ok Acá me está tirando La pista Que yo ya sé Que es básicamente Cayéndome Ay Dios Debe ser la caracola Tengo que volver A subir De nuevo Me pinché el culo Con Pasamos por acá Creo que igual A donde le tiré La bola Era por acá Sí No está allá abajo Acá Para abajo Acá No hay forma de pasar Sí hay forma de pasar Pero está en azul Y el azul me cagaba acá Cierto Ok Creo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Pero tengo que cambiar Primero Esto A de color Naranjita Creo que lo tengo Creo que ya sé Cómo es ¿No es por acá? Es un re quilombo Si es así Como lo estoy pensando Pero Es lindo el quilombo No Padre Dejame pasar El juego rancio ¿No? ¿Verdad que donde este jueguito Lo pasaban solamente Los niños prodigios ¿No? O bajamos El rendimiento Mental No entiendo O sea Cuando eras chiquito Se te regalaban Este jueguito Estoy pensando Cómo hacerlo Yo me hubiera Cagado trabado En el segundo nivel Y me ponía a llorar Ya me perdí Lo que estaba pensando En hacer Literal Ok Es acá Bien Ya me acuerdo Que lo que tenía que hacer Vamos por acá arriba Ahora que podemos Cruzar esto Para la izquierda ¿No baja? ¿Pero bajaba o sí? Ah sí Bajaba Ok Ok Creo que tendría que tener Las pelotas acá Pero como carajo Paso acá Encima acá está bloqueado O sea Si lo bloqueo F No puedo pasar acá No tengo ideas A ver Voy a investigar Otras zonas Por ahí Por ahí Me da la sensación De que Hay que resolver Algo antes De hacer esto Por ahí Para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Ok Ok Acá venimos Y no había nada No ¿Cómo puedo traer La bola hasta acá? ¿Cómo puedo traerla? En realidad No está complicado Traerla hasta acá El problema Es como paso Del otro lado Porque es como Que tengo un solo ingreso Por arriba Alguna de estas cosas Se tiene que poder mover No puede ser Estas de acá Serán No No se puede No Por acá No puedo pasar F Oye Manitos F Pero trabadísimo Ahora sí me trabé Ahora sí me trabé De vuelta El anterior stream Me había trabado En una parte Pero ahora Nos sacamos Bien Lo que me llama Poderosamente Poderosamente La atención Es ¿Qué carajo hago Con esos Con esos Búhos? ¿Alguien tiene alguna idea? Si me quieren tirar Alguna Idea Puede ser Porque La verdad que No sé Estoy súper Se me están acabando Las ideas Encima acá Me trabé solo De vuelta Debe ser Muy tonto Igual Para resolverlo Pero Este está bien puesto Bueno Volví ¿Dónde estaba? No te voy a mentir Lo jugué Pero no me acuerdo Nada ¿Vos te lo jugaste? Nadie se acuerda Nada De igual Yo por ejemplo Le quería explicar A un jefe A Noe No sabía Ni como Lo había pasado Acá abajo Sé que se activa Lo jugué El paso La pelota La dejé acá Por algún motivo O sea Es Es Literal Acá tengo que Romper las paredes Para Y si entro Ah No puedo entrar Por acá Y si Tira una bomba Tampoco puedo tirar La bomba Pero para qué Tira una bomba O sea No puedo Voy a intentar otra cosa A ver si lanzo La bomba Y Bágicamente Se corre No puedo tirar No puedo tirarla Tampoco por acá No hay un piso Para arriba Este Acá Como que sube Dice Ya fui para acá Ah Ok Ok Voy a hacer una cosa A ver Planta baja Dos Ok Creo Que me debería Tirar por acá Como para bajar A planta uno Ok Me parece que Es así la idea Chicos Ok Planta uno Tengo que irme Para acá Subir Creo que esto No sé si sube Ok Estos bajan Ok El único que sube Está acá A ver si estamos bien La única escalera Que sube Es esa Me parece Pero no es por acá El camino Ah Si es por acá Es por acá Ya sé que es lo que estoy equivocado Acá Voy a dar vuelta El diamante Una vez más Si Esta es la única Que sube Ok Perfecto No me tengo que marear con eso Con las subidas y bajadas Es lo que me está pasando Que pienso que todo el tiempo Se puede bajar Y la única que se puede subir Es esta En el mapa En el mapa Ah Fuck it Me estás jodiendo Man Claro Con razón Ahora todo tiene sentido Que tengo que hacer Toda la vuelta igual A ver Damn you Juego Bueno Voy a bajar Y voy a subir de nuevo En el primer pixel La única subida Está la Ah No hay un montón De subidas Pasa que hay subidas A distintas partes Oh F Man Me re bloqueo acá No Me re bloqueo Con el Amarillo En el primer piso Vamos a tener que subir Si o si Por acá No tengo salidas Ehhh Wow Estoy Perdón Si lo estoy Remareando Pero Imagínense Que estoy Mareadísimo Yo ya Ahora Por lo menos Deducí ya Cuál es el problema El problema es Que tengo que subir Y subir Solamente está acá El problema es que No puedo pasar acá Ay F Si Por acá puedo pasar Let's go Ok Pasamos por acá Ahora el problema Es que no puedo tocar eso ¿Cómo carajo Si hice antes Me acuerdo Que lo pasaba Re natural Esto A ver Abajo Ahí Me parece Que por acá Abajo Ok Creo que Creo que era así Creo que era así No Tampoco Vamos a hacer una cosa Que puedo Errármela Que es volver Al principio Y tepearme Con el jefe Así no me trabo Tanto Ok De acá Ahora Este cuartito No lo resolví Pero acá Dice que hay un cofre Hermano A ver ¿Será así? No Serán los dos Para arriba Ahora ¿Será que tengo que hacer Que se choquen? No ¿Y si los dos Se tocan en el centro? Ah Puede ser así Era eso Que los dos Se choquen en el centro A ver si me da una llave Por favor Dame una llave Que se resuelva Todo Dios Oh Tengo la llave Del jefe Ahora ¿Cómo accedo Al jefe? Ese es el quilombo Más grande Bien Perfecto Me faltaba hacer eso Si no El jefe está en el tercer piso O sea Podría entrar Ay no Fritz Creo que podría abrir Esta llave Y irme para el jefe Directamente Ese lugar me parece Lo gasté real pedo No sé por qué Te arregla Cagaba pedo Ni yo tengo idea Para mí igualmente Igualmente necesito Conseguir otra llave Me troleaste la partida Podría tenerla ya acá Entraba por acá Seguramente Y subí al tercer piso Porque Algunas Acá no hay subida Acá tiene que haber una subida Bueno Cerca del segundo piso Algo para el tercero ¿Eh? ¿Cómo no lo gastaste el pedo? Lo gasté el pedo Para mí Al re pedo Lo gasté Bueno Acá tengo que hacer Lo otro Lo voy a girar Vamos a dar O sea Igual se tiene que usar Pero bueno Ah Es verdad Bueno Que me trae Sí 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 Y ahí fui Ahí Ahí Me fui Funado ¿Cómo no? Sí 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 Mira como te mira No, esta no es Pero si te da la llave chiquitita que gasté antes Esto pasaba por ahí A ver, wait No, esta no es De acá no me va a poder pasar Ah, Dios mío Algo así a lo oscuro De esa casa Si, lo principal que tengo que tirar es las pilares Me falta uno Ese que está ahí en el medio Me falta solamente ese Creo que me habilita el tercer piso Voy a activar, voy a bajar al segundo piso Estoy haciendo Alto quilombo en la cabeza Pero bueno Está entretenido el juego No puedo decir que no No, para abajo Ok So Voy a ir para acá No sé cómo pasar para acá Ok, este subía Voy a subir y voy a bajar Por acá a la izquierda Dale Ah Espera, espera Piso 2 Acá Acá me tengo que quedar Ok Si lo dejo acá Wait Acá me tengo que quedar Ok Acá Tengo que quedarme por acá O sea Me tengo que tirar acá A este circulito Dale Dale O sea En otro cuarto Vas arriba a la portita Que tenés Que ponerte Que te tiran baldosas ¿Cuál portita? ¿A la habitación de la izquierda? A ver O sea ¿A qué habitación de la izquierda? ¿De esta acá? ¿O de acá arriba? ¿Esta era? ¿Viste que podés saltar entre los pilares azules si te vas para arriba? Sí Claro Me voy para arriba acá Verdad True So Vos decís acá No es esta Me parece ¿No? No Acá no era No 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 ¡Vamos! ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás? Todo bien, bienvenido ¿Ya sabes cuál...? Sí, 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 sí Ya sé cuál me decís Efe Ok, igual mi idea es tirarme. A ver, a ver si me puedo tirar... Voy a tratar de hacer mi idea, ok? Si es posible tirarme acá A ver si es posible, chat No me puedo tirar Me recontrajodes ¿Ves? Mi idea no funciona A ver, ¿hay algún otro pozo? ¿Cómo que chitero? Para mí era así, lógica Acá me puedo tirar, ¿ves? A ver, espera Me tiro acá Vamos al segundo piso, ¿no? Perfecto Bien El tema es que estoy mal posicionado acá Porque no me quiero caer acá Me quiero caer acá Ah, me tiré para la derecha Si me tiro para la izquierda, ¿para la izquierda me puedo tirar? A ver, a ver, a ver Vamos a probar eso de vuelta Me tiré para la derecha Vamos a tirarnos para la izquierda Arriba, ok Tengo que... A ver, me voy a acordar No me quiero perder Tengo que subir un piso Y tirarme para el lado de la izquierda Del lado de la derecha Ay, la puta Ya me estoy prendiendo yo Tengo que estar del... Del cuarto del lado de la derecha Ay... Inch a la lona Tengo que tirarme para la izquierda Espera que primero activo esto Si no, no me deja pasar Ahí va No, no... No, encima volví al primer piso de todo No, me voy arriba, espera, espera No cambie la ocarina No, 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 no Acabo de volver al primer piso de todos, chicos Literal Vamos a la entrada Me te pego al segundo piso Me bajo al primero Del lado a la izquierda Y me voy para la derecha ¿No? Algo así Ahí va, me meto por acá No sé, si están siguiendo el juego Si entienden lo que está pasando Les juro que es un quilombo el mapa Bien Estamos en el piso 2 Lo dice ahí La carita de Link Arriba a la izquierda 2 Perfecto Mirés, tirame para acá A la izquierda Pero veo ahora que está cerrado también No puedo, mano Veo que acá está cerrado Para el centro no puedo tirar A no ser que suba acá arriba Y me caiga Pero acá no tengo la llave Ok, no La idea, la idea Ok, esto es Big F Voy a otro cuarto El cuarto ese que me falta Hacer Podría intentarlo Es planta baja, ¿no? Espera que voy a bajar de vuelta A planta baja ¿Del otro lado podría subir? No Si subimos, subimos Subimos igual Hay que ir a la habitación de la izquierda Que está la bola Ahora Acá a la izquierda Si Es que mi idea principal era eso O sea, vamos para acá Vamos para acá El problema es ¿Cómo paso acá? No puedo correr nada Esto acá, si lo hago, me caigo O me quedo buggeado ahí No sé No sé si esto lo dice Bueno, volvemos a este cuarto entonces Esta es la giratoria Sí, que tengo que hacerlo de esquivar las baldosas Acá es True Voy a morir estúpidamente por esa cosa ¿Cómo puedo quedar acá, quito? Y saltar eternamente Ya fue No fue eternamente ese timing, ojo Se activa Se activa Acá sí Ok Ah Let's go Ahora sí Ahora sí, mano Explotamos la wea acá Explotamos la wea acá Pasamos Y dejamos trabada la pelota del otro lado Jajaja Ah no, pero puedo correr esto creo No, no puedo No, no puedo No, no puedo Esto sí Pero el pedo que no puedo correr ¿Pero puedo hacer así? Ok ¿Pero puedo hacer así? ¿Por qué la dejé acá atrapada? Tengo que resetear el nivel me parece, eh Ok Ok Esto es planta 1 A la izquierda de todo A la izquierda de todo Mi problema es dejarla ahí Pero igualmente, de cierta forma, podemos caer acá Porque me falta agarrar esto todavía O sea, que tan mal no estoy A ver, piso 2 Claro, pero tengo que tirar... No, 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 no No me puedo tirar acá todavía La idea que tenía antes de tirarme acá no funciona Tengo que resetear si usí la bola me parece Porque la bola la... La tosqué Vamos al menú Espera, ¿qué quiero hacer esto así? Si No No al menú No al menú No al menú Digo al menú Al... Ve a tener que aportar al principio A la entrada Me meto, voy al piso 1 Bueno Eh... Que se puede subir directamente para acá a la izquierda Si es que me deja pasar Si Por suerte puedo Y ahora... A ver... Ah, el abuelo no se resistió Espera No, está mal Tengo que volver al principio Tengo que volver al principio Desde transportarme de entrada Salir Y entrar de regreso Vamos a hacer esto A ver si se reseteó Piso 1 Perfecto Hmm... Ok Podría ir... Voy a adelantar... Voy a adelantar... Voy a adelantar todo... Voy a hacerlo... El segundo piso donde está el jefe... Ya fue Eh... Y voy a bajar... Vamos a hacer eso... Va a ser más simple Man... Me bajo para acá directamente... Al piso 1 Bien... Ahora... La bola está arriba a la derecha Perfecto... Listo, 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 listo... Ya recetí todo... Ya recetí todo... Menos mal... Que se resuelve así... Man... Nunca me tocó un dungeon tan complicado... Nunca mi vida... Ever... No... Oh... God damn it... F... Igual... Lo podría dejar acá... Es mejor así... No... Me ataca por favor... Bola... Eso... Me hinché las bolas... Me hinché las bolas... Levanto... Ahora no tengo que... Mandarme cagadas... Y no sé qué hacer... Esperá... No... En realidad debería pasar por acá... Toda la vuelta... Si... Si, si, si... Tengo que dar toda la vuelta hasta acá... Ok... Vamos a hacer la vuelta que hice... No... No me tiré... Macho... Ok... Voy a romper esto... Me va... Me va... Me va molestar bastante... Tosquear... What? Agarro un poco de vida... Antes de pegarme un palito... Y ahora... No... Por acá no es... Es por arriba... Chat... F... No... Lo voy a hacer así... Ya me acordé... Ya me acordé... Eso... Tengo que pasarlo para acá abajo... Ahí va... Ahora... Si, si, si... Por ahí... Por acá... Estamos bien... Estamos bien... Estamos bien... Ahora te voy a dar toda la vuelta. Iba a estar años. Han pasado 84 años hasta que... No, 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 no. Tengo que ir para acá. Debería bajar y ir por la izquierda. Sí, sí, por ahí es. ¡Qué quilombo! De nivel. No, mano. Debo volver, activar el cosito. ¡Qué quilombo de nivel! ¡Qué quilombo de nivel! Tienes que hacer el dungeon, pero... Tienes que sabertelo de memoria. Yo si era chiquito y jugaba, esto me da una embolia. En serio, chicos. No me me. Ahora... Tengo que bajar y subir de vuelta y activar. Sí, me acuerdo de esto. Bajar. Desde el principio... Ya sabes el final. La embolia que te va a dar el último dungeon. ¿Cómo la activaba? Espera. ¿Dónde está la...? ¿Está en el medio? No. Era arriba. Espera. Ya me olvidé. Ya me olvidé. Ya me olvidé. ¿Qué estoy haciendo? No. No me quiero perder de nuevo. No me quiero perder de nuevo. Pero... Ya me olvidé. Vamos para arriba. Pero no puedo bajar acá. ¡Ah! ¿Quién se acuerda cómo activé esto? Yo ya me olvidé de vuelta. No, mano. Es mo... Bueno. Bajaré. ¿Lo hice así? No, no lo hice así. No, no lo hice así. Quería tocar el botón de tirarle la verida. Cancelar. Ok. Creo que es por acá. Por favor. Bien. Así era. Era así. Qué mal que me anda, Twitch. Lo envío en chat. Está estremeándose todo el tiempo. Sorry, pero bueno. Ok. Ok. Ojo. Vamos. Se traga un segundo, pero bien. Sí. Igual lo estoy grabando. Así que bueno. Qué macana. Ok. No, no, no. Por acá, por acá, por acá. No voy a competir más que acá. Por acá. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Había... Creo que sí. Hay dos. Del lado de la derecha. Los dos 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 de la izquierda. Los dos de la izquierda. Los dos de la derecha. Los dos de la izquierda. Ahhhh. Ahhhh. A la derecha y a la izquierda son huevos blandos, capa. Huevos crudos, perdón, estoy trolleando lo de huevos blandos. Por ahí no está escuchando el stream, pero bueno. Bueno, la cagué. Y tengo que hacer esto de vuelta, ¿no chat? Sí, tengo que hacer esto de vuelta. Ah, y claro, como es sabido, no, sí, la caí de vuelta. Esto tiene que ser así, ¿se acuerdan? Tengo que ir para abajo, para arriba, perdón. Hacemos así, nos vamos para acá, ¿cómo meter la pata en menos de un segundo, Bytasher? Tampoco es tan complicado el juego, no puedo entenderlo de en serio. Un contador de cuántas veces la cagó. Podría haber llegado a mil ya en este juguito. Bien, ok, no la cagues, no la cagues y no te pases. Listo, es por acá. No te muevas ahí rancio. Ahí está, gracias, se corrió. Vamos para arriba, vamos para la izquierda. Atravesamos el pasadizo secreto de James Bond. Pasamos por esta puertita a la derecha, agarramos la bola, la tiramos a la hueá esta. About time. Tiré los cuatro, no me dio ningún premio. Qué onda este juego, mentira este juego. Perdón. Y si voy por acá abajo, donde está todo roto... ¡Oh! ¡No, no te vayas! Ok, no puedo pasar por acá. Así que... Así que no sé qué hacer. ¿Cómo? Tienes que volar por ahí. ¡No! ¡No tengo que volar por acá! ¡No, no, no, no! Tiene que tirar el gancho. No, no. Dios mío. ¡Hola, Panchi! Vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la izquierda. Acá ya rompimos el pilar. No es un quilombo. Te juro que me tengo unas ganas de cambiar de juego ahora, pero porque me frustro. Este dungeon me demoro como tres horas, literal. Vamos de vuelta, a toda la derecha. En realidad tengo que bajar para volver a subir. Lo sé, ya me estoy haciendo la idea a la cabeza. Me siento muy frustrado. ¿Te imaginas speedrunner de este juego? Se lo sabe en memoria, ¿no? Pero... ¿Vos lo ves? Dice, ¿por qué está bajando para subir y si subes y bajas? Ah, no, me tenía que tirar desde arriba. Ahora me acuerdo. Si o si me tengo que tirar desde arriba. Es eterno, pero es re lindo el juego. Este dungeon me hizo abrir más la cabeza que cualquier otro jueguito. Pero mil veces. Hoy todos los juegos son tan rectos, te das cuenta al toque. Son re rectos. No tenés que pensar nada. Literal, te dicen... Yo voy a tocar. Mirá que si te hacen el tercer piso... Te vas a tener que ir para abajo. Te ponen un tutorial y te aparece un botón de botones por todos lados como hacer las cosas. Te backseaté al mismo juego para terminarlo. Está re lindo esto. Ya, bien. Vamos por acá. Además son eternos porque son RPGs. O sea... La idea es que sean los juegos de rol así de aventura. Sean largos. Bien. Vamos para abajo. Y ahora sí estamos bien. Vamos para la izquierda. Ahora. El problema que tenemos acá. A ver. Tenemos la pelota acá. Me tenía que enganchar. Para pasar de otro lado. El problema es que no puedo pasar. La bola. Ese es mi problema. De momento. No puedo correr esto tampoco. Mirá. Vamos a pasar. Vamos a pasar y voy a ver qué puedo resolver. Acá arriba. Ahora sí. Lástima que acá no puedo abrir. Bueno. Tirarlo. No sé cómo tirarlo. O sea... La cagué. ¿Qué es lo que me dice el búho? La cagué. La cagué. Panche. Igual no hablen cosas relacionadas a otros canales en mi stream. Porfa, nada más. Tenés que tirar la bola por ahí en medio, donde tenés los tres guachos. Tenés que tirar la bola para ahí en el medio, donde tenés los tres guachos. ¿Cuál es tres guachos? Tres guachos, tres guachos. Para acá voy a ir para la izquierda de vuelta. Para acá, voy a volar. En realidad, debería subir para acá. Buscar la bola. Ok, por acá puedo bajar para la bola. Ok, perfecto. Los que tienen forma... Las formas esas. ¿Cuáles son las esas? Mmm. La forma de por hacer de pica. Adiós, me arretravé. Ahí va, ahí va, ahí va. Dónde va, ahí va. Bá, ahí va. Dónde va. Dónde va. ¡Yamu. Acá me acuerdo que habíamos pasado por acá So, vos decís ¿Hago todo este mambo que estoy haciendo? Tirarlo por acá y pasar a otro cuarto Es como venía haciendo al principio Yo lo pasé acá a la derecha, me acuerdo Ok O sea, me da la sensación de que estaba bien esto Sorry, necesito por ahí alguien que tenga una segunda idea Porque a veces esto... Este nivel por lo menos Es subir y bajar Dar vuelta por todos lados Ahora voy a tener que bajar Activar arriba y volver a subir No, 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 perdón Tengo que tirarme Tengo que tirarme Uy, yo lo almorcé Te puede ver que almorzo Meto el vidrio por acá Ahora Por suerte me agarra acá Vamos por acá Ah, no ¿Podía subir acá de derecho? No, no podía Perdón, perdón No podías Casi más me equivoco Casi más me pierdo de vuelta Dios Dios Qué complejo Este jueguito Man Ok Bien Vamos por acá Acá pasamos De vuelta De vuelta con nosotros Ahora tenemos que ver Ah, los tres huechitos Esto acá Acá, acá Por acá El tema es Claro Yo sé qué hacer Yo sé qué hacer Tengo que pasarme todo al otro lado Yo sé qué hacer Yo sé Lo pego a los dos mal LOL Ah, igual se corre No importa Sigo Tira uno por ahí Pero no puedo tirarlo acá Acá No puedo cruzarlo Ah Sí puedo tirarlo allá Sí, 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 sí Está al otro lado ¿Verdad? Tenés razón Tenés razón ¿A que me acuerdo? Dios Ok Acá está perfecto Ahora yo me tengo Ahí está Tengo que subir acá Parte secreta ahí De James Bond O de Batman Se logró Al fin Vamos This is it Prinsa, gracias Por esos siete meses Te aprecio un montón Gracias por ese prime Sub de la Wink Gracias, gracias Y se baja Un piso Y vamos al tercero Ahora Ahora sí Que está el boss Cuando apenas subimos Si voy para acá Vamos al boss Está en el segundo Ahora ¿Ven? No hay tercer piso No Man Este juego Del año 94 Me está jodiendo Es para Es una locura De nivel No me parece Una locura De nivel Yo estoy Tipo Demasiado Me siento Me siento Me siento como que estoy Tratando de resolver Un jefe De Jaws of the Colossus Boludo En este juego Un jefe complicado Porque hay algunos Que son re boludos Pero bueno Igualmente Para mí me parece Me parece una locura Es Es muy complejo El nivel Es muy complejo El nivel Tres pisos Que se convierten En dos Me parece Muy ingenioso Y puede parecer Una boludez Pero como está diseñado El nivel Así tipo Que vos Te metas En los agujeros Y que caigas A los otros A los otros pisos Pero bien armado Y que encima Te traben Esas hueas De rojos Con azules Naranjas con azules No sé A menos se me hubiera ocurrido Nunca en la vida Le hubiera puesto una puerta Mira acá pasas Y encontrás Al jefe Jeje O te pongo enemigos Nivel 300 Que te rompan el culo En el camino Así le beleás Y después lo matás Me tengo que tirar ahora Si me acuerdo Desde acá Me podía tirar en el medio Ok Estaba leyendo Una Una lota Creo que eran Pissimaga Si no algo así Con respecto al diseño De las Esta por acá creo ¿No? A ver si estamos bien No le acabo Ok Le hice Con respecto al diseño De niveles O sea El diseño De las puertas Nadie Quiere puertas En sus videojuegos Chicos Nadie Pero no querés Si sabes diseñar Videojuegos Nunca En tu vida Vas a querer Hacer Una puerta Si se dan cuenta La mayoría De los juegos Ni siquiera Los AAA Quieren hacerlos Comprendan Que si ven Una puerta Y la abren Y la cierran En Warzone Es muy importante El problema Es el tema De los NPCs Porque vos Le tenés que dar Indicaciones Por ejemplo Por ahí no sé En The Witcher Le mandás a Que tenga que hacer La tarea Era dormir de la noche En cierto horario Porque desaparecen Cuando vos haces Ciertas Misiones Por ahí O ciertas cosas Y por ahí agarran Y tienen que Tomar la decisión De entrar Y por ahí Quieren atravesar Todos una misma puerta O una puerta distinta O lo que sea Y se traba Y se rompe todo el juego En un instante Pero con una pavada Así lo podés romper No por el tema De las físicas Por el tema Del coso Por el tema De lo que puede llegar A ocurrir En esa instancia Y encima Siempre Siempre Fíjense Si se usa una puerta Es un quick time event Para pasar A otra parte Completamente distinta Que te carga el nivel A nivel de Por ejemplo Muy bien resuelto Resident Evil Muy bien resuelto Resident Evil O sea La puerta Si vos la atravesás Inclusive los nuevos Si vos la atravesás Como que pasa A otro lado Pero de cierta manera Te hace una carga A la otra parte Pero sí Léanse la noticia La había visto hace poquito Es más Un chabón Lo tengo acá abierto Si quieren la vemos Así tipo en Twitter Explicaba que Como bien Pero Cómo funciona la hueá Pero es un quilombito lindo Ahora Esto tiene razón Fritz si servía Vamos a poder subir Al jefe Buenas Wander Pero No puedo pasar Por qué necesitamos Desactivar esta hueá Also Podría tocar La musiquita Me voy para el lobby Y entro Voy al Quizás Voy a la bardeada De la chapa Perdón Si servía Tenías razón Si servía Y ahora está el jefe Acá Cambió inclusive el level Me jodés Amigo Vamos a la calle Espera Es así Es así No, no Es así Chat Cambió el nivel Mano Es la parte Es el tercer piso Ahora abajo Posta Ah, sí Sí, sí Igual Chicos Es otro tema Para tratar Podemos hablar De eso también Del comunicado Así Del Raiders Sí, ahí está Ahí está Ahí está Pasamos La veo La veo Pero quería Investigar un poquito La zona Para hacer otras cosas Sé que había Qué loco Mano Mirá cómo quedó acá Esta parte O sea Literalmente La saltamos ¿Saben que esta puerta O era bait O me dan la llave Para abrirla después Más tarde? No entiendo Qué loco Boludo Es muy bizarro Esto Ahora tiene mucha lógica El nivel Cuando antes Ni la tenía Ahí se puede agarrar Ok Igual Lo que me encanta Es esto Que el caballo Se mueve En forma de caballo Ok ¿Ven que se mueve Tipo Por ejemplo El caballo negro Tipo se mueve en L Miren Va a apuntarse ahí Listo Perfecto Amo esto Este puzzle es hermoso Muy ingenioso ¿No? O sea Si sabés jugar al Ajedrez Entendés Y encima El caballo blanco Se mueve para la izquierda No se mueve para la derecha O sea Tengo que hacerlo así Esto es precioso Esto es un juego Del año 94 No es que tipo Agarraste No es nuevo Me encontraste Un poco De un cuento Suscrito Puede ser Que note su efecto Cuando las cosas Se pongan difíciles Ok Que si yo Por ahí A mi me sorprende Pero me parece Me parece A destacar Me parece destacable El juego A ver El jefe está acá Parece como que puedo ingresar Por acá No entiendo cómo Pero bueno Un momento Es escrito A ver El jefe Tengo que entrar Por acá El tema Yo tampoco puedo correr Acá 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 Hago más Chat Cada vez que hago Estas pasas Me siento que Tengo dos DQ Para mí Debería subir Y tirarme A la derecha No Para mí Cuando bajé Me tenía que tirar A la derecha A ver acá. Si, me parece que es así, chat. Ah, wait a sec. No es así, es así. Wow. Ahora aguante todo bien, bienvenido. Tengo que jugar todos los monkeys. Wow, muy bueno. Muy bueno. No pienso darte tregua. Tras haber... Tras te arrepentirás de haber nacido. Estoy usando cualquiera, chat. Rapax. De Rapax, Rapax. Bueno, se lo lleva al personaje de Undertale. F. Man. El final es un platformer lateral. Me jodés. Bueno, voy a morir porque tengo muy poca vida. No está listo para esto. Está, tipo, perdiendo vida en el nivel más que otra cosa. Dale, mano. Muero. Me muero. Ah, pero puedo saltar y volver. Ah, ok. Ok. Oh, mano. No es para de spamear. Ok. Nada más pegarle cuando pasa abajo. Cuando vuela abajo. Parece que es así, eh. Ahí va. Ok. Le puede pegar varias veces, parece, ¿no? Sí. Le puedo pegar varias veces. Ok. No sé cuántos golpes requiere. Ok. No, lo golpeé como... Más de nueve veces lo golpeé. Ahí está. ¡Vamos! No me queda energía Te perdí Pero no creas que has vencido Tú también perderás todo si el pez del viento despierta Al igual que yo, eres parte de DeSuzun Jeje Todo para un fragmento de corazón Un contenedor, quiero decir Bueno Bueno, se terminó el level Ítem importante me tiró, loco, no me tiró Ítem importante de arriba, o sea Me tiró Ahora, si maté a este bicho El huevo, ¿qué pasa? Ah, por acá es la cosa Acá me da el ítem que necesito ¡El pianito! ¡El dino pianito, chat! O tuviste el órgano De la calma me despertí Chicos, si se tocan el órgano Reciben ustedes la calma despertina Van a liberar estrés ¡Wow! Cualquiera sonaba Toquen su órgano La ocarina El órgano de la calma La música te lleva hasta Cordillera de tal tal Nos falta un instrumento solo Falta que venga ahora El búho ese Rancio Me dé la info Donde Y qué es lo que tenemos que hacer Pero está bastante bien hasta ahora Ah, Link tocando el órgano De la calma Lástima que ya no tenemos El emote de salame Ah, muy divertido chicos Muy divertido Creo que voy a dejar acá Cosa de que quede Como para Próximo stream Hacerlo Terminarlo Tocar el órgano De la calma Continuar Las misiones No sé No sé cómo estaremos Estamos cerca del final ya parece Estuvo bueno Estuvo divertido Empezamos tempranito Bueno Llegaste justito Medio, medio, medio Medio a las últimas Siempre casi cerca A las 3 O a las 2 Como mucho Voy a cortar Así que le voy avisando Also le voy a comentar A toda la gente que está en el chat Le voy a copipastear Horario Y quiero que lo sepan Para todos Porque ya saben Que tengo horario nuevo Eso Ahí como aparece acá en el chat Tenemos Vamos a estar de lunes a viernes A las 10 De la mañana Hasta las 2 de la tarde O hasta 3 Y México 8 de la mañana Son Ahora hay 2 horas de diferencia CMX Creo que al norte Hay otra Hay 3 horas de diferencia Así que son 3 No, perdón 7 AM Y en España Son las 3 de la tarde Así que los españoles Están viste Pero joya Comerario Nada más acá en Argentina Es como que me siento que Los levanto con las noticias Ah Bueno Yo sé bueno No me voy retirando todavía Pero vamos a hablar un chiquitito Ya terminamos acá la parte de Sienda Lo vamos a continuar En el próximo stream Seguramente Les aviso de eso Los miércoles y sábados Son día libre Que quiere decir Que prenda o que no Pero más que nada Voy a descansar Voy a tratar de aprovecharlos Para descansar Eso Y si quieren saber más detalles En el link Está twitch.tv Barra taller Barra Fedul Está ahí todo Voy a ponerme las pilas Y a poner Que momento hago stream Que voy a jugar Y que vamos a hacer Así que eso Voy a tratar de mantenerlo actualizado Normalmente los horarios son esos Estudio ¡Vamos!